Una criatura que se alimenta de Romorfos, ¿verdad? Está parado esto, ya lo he puesto. A ver... Visita al Teniente, ya. Para hablar con no sé qué... El Diego, muy fuerte tiene que ser bicho para poder comérselos a los Romorfos y que se los carguen. ¿Por qué tiene todo el mundo la oreja partida? O sea, la oreja a las cejas partida. Es que no hay otro ojo donde pegar un leñazo, es que de verdad. Un momentico y vuelvo enseguida. Vale. Ah, eres tú. Me habían dicho que igual trabajábamos juntos. La vanguardia me importa más bien poco, pero parece que en Nueva Atlántida os metisteis de lleno en el meollo. Mis sobrinos viven en la ciudad, así que... Gracias por lo que hicisteis. De nada, espero que tu familia esté bien. Sí, han sobrevivido. Uno es de la División Científica y el otro es artista. Ahora mismo no me han salido más en ninguna cinemática. Qué cargón. Qué cargón. Pero bueno, no soportaría que les pasara nada malo. Bueno, ¿qué necesitabas? Vaya con los señores. El equipo más fiable de toda la clase. Pues sí, la discoteca estaba en el neón. Y dice, vamos a hacer como que esto no ha pasado. Ya ves, estaban ahí. Con la aurora a tope. Que era un viajecillo que había encontrado, que había salido barato, ¿sabes? Un viajecillo, ¿sabes? Claro. Pagado por ti, además, seguro. Pagado por mí, claro. Digo, pero bueno... No saben nada. Digo, pero ¿de qué estamos hablando? Madre mía. Digo, no me lo puedo creer. Están guapos los trajes estos de la Colonia Unida, ¿eh? Están chulos. ¿De la Colonia Unida? ¿Qué traje eran? Los espaciales estos están guapos. El pesado, el marine, tantos chulos. El combatiente... Joder. Lo que pasa es que el que llevo es mejor, pero están guapos. Están muy guapos. Y los cacos también están chulos. No sé, me gustan. Me gustan. Menos este que parece que soy una amiga atómica. Pero no me gusta. Me gustan. Jajaja. Los trajes... Los trajes, pues... Los trajes. Los... Los... Los espaciales están guapos, ¿eh? Algunos sí. A ver que hay algunos que sí. Pero la otra... Madre mía. Bueno, no puede haber de todo. Vale. Espero que al final no haya sido un error... Devolver la vida a este... Eh... Mira, aquí tienen unos remorfos de estos aquí espatarrados. ¿Qué le van a hacer? Oh my god. ¿Espatarrado? Bueno. Está espatarrado. Está... Está como diciendo, hazme lo que quieras. La autorsia, pero con... ¿Con qué le va a hacer la autorsia? Ja. Oye, no sé. Pero aquí hay un supositorio azul. Vestido. Ah, mía. Antes me habían salido... Tres marcas... Para hacer... Y ahora solo me sale una. ¿Por qué? Joder. Está guapo. Por eso que yo creo que he venido alguna vez aquí y no me había dado cuenta de... Vale. Hola. De que estaban encerrados. Me da miedo. Nos reuniremos en Londinia. En cuanto acabemos con Kaiser, nos reuniremos allí. ¿Y te la has pasado entero esto ya o qué? Que va. Si estoy ahora mismo es lo mismo que estás haciendo. ¿En serio? Que mono este. Y este no hace nada. Ay, como me mira. Ay. Claro, aquí está el espata, Rao. Que asco. Asco. ¿Os habéis encontrado ya al negro o todavía no? De cine negro. Uno que está encerrado. Está encerrado. Pues como diga, como tengo que utilizar esta pipa... No tengo suficiente bala. Para que los dos. Son del calibre 43. Mi. Calibre 43 MI. ¿Algo de energía? Pff, no lo sé, no lo sé Va Motores encendidos, allá vamos Inserción orbital completada Aquí sí revisas bien, pero... A ver, hay armas que no valen la pena Pero también hay munición Una munición de la que necesiten Tengo algo de municiones Vamos a Marte Vamos a Marte, el sitio donde se huela fácil Salto gravitacional listo Atención, has entrado en espacio restringido Por favor, responde ¿Que tengo que responder? No está permitido entrar en este mundo Te recomendamos que saltes a espacio seguro de inmediato ¿Que le digo? Tengo autorización Me voy a reunir con la comandante Deja que compruebe mis registros Bien, puedes continuar Gracias Avisaremos de tu descenso Zona de atención Zona de tiros, ¿no? Bien, 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 bien He oído hablar de Londinion Como cualquiera que haya residido en el espacio de las colonias unidas Ahora comprendo por qué su historia pervive Frío extremo Bueno Va a tener que estar en una nave ahí Va ¡Qué lente! ¿Cómo vamos con las naves, sigue? ¿Vas con las naves? No ¿Estás con la unidad sinu? Yo todavía no conseguí un hit Ve al comando ¿En serio? Para una que podías intentar conseguir Una que era una clase B y no me han dejado No joda No gaste Hay que ver ¿Qué pasa? Que me voy a congelar Me están Me está saliendo Me voy a congelar, ¿no? Joder, me Para adentro Pues Jeff Eh, pero tú le has dicho a la tiesta lo de su padre Sí Eso es lo que lo estaba preguntando ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que no, como se pone que no se pueda hablar de él, digo, no sé, a lo mejor si cambia en algo Yo se lo he dicho Yo solo se lo he contado al final Yo se lo he dicho ya Se lo dije Me he chivateado Vale, que me enseñe Como se me ha contado un secreto Pues sí, por nada A ver lo que hacéis luego con él Matarle también Bueno, no sé si te da la opción de matarlo Pero yo lo voy a matar Si no me da la opción de le tiro una zapatilla Lo que sea que es lo más Várganese Ese muere Cuánta violencia Sí Mola Sí, mola Cuánta violencia Tengo el honor de conocer a todos en este mundo Y a ti no te conozco Y a ti no te conozco Eres del equipo de recolección Supongo Y le llamo Le llamo Robustiano De mala suerte al colarte aquí Robustiano El que dice que no sabe quién soy Bueno, ya está Vanguardia ¿Vanguardia, eh? Habían dicho que eres un grupo ecléctico Has debido de sobresalir para que te asignen una tarea como esta ¿Ah? Entonces, ¿qué será el resto de tu equipo? Comandante Hatum Soy... No hacen falta presentaciones Comandante Comandante Hatum Que si lo dicen mal Eh, comandante Hatum Vuestra reputación os precede Ah, claro Qué bueno Qué bueno Así que sin rodeos A ver Londinion es uno de los lugares más peligrosos de la Vía Láctea Por algo mis soldados y yo hacemos todo lo posible por no entrar en la ciudad Los horromorfos son omnipresentes Y el daño estructural que se produjo cuando... Cuando el padre de la comandante Sanon bombardeó el espacio puerto Ha convertido amplias zonas de la metrópolis en un laberinto en ruinas Por tanto, os proporcionaremos equipo, información y códigos de desbloqueo municipales para vuestro robot Todo cuanto necesitéis para cumplir vuestra misión Salvo una cosa Cuando estéis al otro lado de esas barreras no podremos ayudaros Si os encontráis con problemas, mi gente no podrá hacer nada ¿Nos vamos entendiendo? Exactamente Te dejaré con los preparativos Encontrarás equipo en nuestra armería en la parte baja de la torre del exterior Y creo que alguien te está esperando allí Bueno, una vez fuera de la base te recomiendo que vayas directamente a la planta de aceles cercana Allí está una de nuestras cajas de suministros Aunque no te garantizo que no haya algo más Espero que encuentres lo que buscas ahí fuera Robot, tú vienes conmigo Sí, señora Gracias, comandante Percival, ¿todo listo para acceder a su torre de comunicaciones? Es curioso, pero porque Debería ser cuestión de minutos Partida tiene su error Pues las... Vamos a abrirlo y salimos de aquí cuanto antes Percival es que... En las celdas, yo ni uno Buscate nuestras muestras El cuello largo ese tampoco Pero todo lo ha elegido otra cosa a lo mejor No, solo le he dicho Que he hablado con ella por lo del Kaiser Es que no tengo... A lo mejor es que no tengo el Kaiser todavía Al robot, hijo Te parte al robot Yo voy por delante entonces Amiga ¿Ya habéis hecho lo de pegaros con el gigante o tú ya no? Vale Te pines, ¿verdad? Cuando acabes, nos reuniremos en la entrada de la ciudad Pues no me lo han presentado ¿Qué número de pie calza? Yo creo que es un 50 ¡Diooo! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Qué ativo es, Oscar! Tienes ya el robot ese, ¿no? ¿El que haces? Era una de las primeras misiones que haces con él ¡Qué ativo, tío! ¡Joder, Oscar, tío! Y yo que voy yo con estos pelos, tío ¡Madre mía! Y la cosa mejora Porque va a salir voces perturbadoras Bueno, eso... Eso ya lo hemos tenido en cuenta antes Que no vea Aquí hay de todo en mansalva Eso quiere decir que va a ser Muy chungo esto, ¿no? Estoy notando Paquete automático Aquí hay de todo Todo malo, pero hay de todo Pero está antes que yo todavía no he llegado ¡Madre mía! Vamos a perderlo de aquí Tú vas atrás, ¿verdad? ¿Lo has dicho? ¿Qué estás? ¿En el planeta este...? ¿Qué estás? ¿Cómo por nieve? Dice que quieres salir por propia voluntad Aquí está Hola ¡Hostia! ¡Qué río de nosotros! Este... ¿Se recomienda llevar este traje, tío? Bueno, en algunas cosas hay mejor Pero en otras Yo no sé si ponerme Sí ¿Qué? Pues son muchas munición Para mi gusto Yo te digo a ti Mira, pero si es que hay de todo Muchos botiquines Yo no sé Pues mira, sí Vas a conocer a... Me estáis dando... Me estáis dando miedo Me parece que me voy a ir a otro sitio ¿Quién voy a conocer? Papá Pitufo Papá Pitufo Bueno, Pitufo Pitufo un poco Oye, Pitufo a escala No tiene pinta, buena No vayas mucho a la ciudad Y no estés mucho tiempo Es peligroso Voy a abrir esta vitrina Porque no veo bien las armas que son Pues no me mola nada, eh No me mola nada La cosa no pinta bien Y la musiquita de... La vas a cagar La musiquita de Dark Souls La musiquita de... Buscando una hoguera Madre mía Oye, ¿alguna vez os habéis encontrado con una nave que es Capitán Misterioso? Que no te quiere decir quién es No No Si eres... Ya te ha salido mi admirador, tío Siempre está igual Madre que te traje Siempre está ligando Que si no quiere decirte cómo Que nada es, es muy fácil Le rompe los motores Aunque no signifique nada Yo voy contigo Yo voy contigo ¿Cómo? Espérate, le digo... No tengo ni idea La menor idea de lo que estás hablando Recuerdo verme como te ves tú ahora En una conversación de este tipo Tú no te rindas ¿Qué? Espero verte dentro de mucho Es que no tengo ninguna idea, tío No sé... No serás tú en otro universo, ¿no? De otro universo Pero si es una nave... ¿Qué que me hará? Es una nave, no sé qué Yo qué sé, tío Yo hice... No sé... No hice... 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 Como mi personaje no tiene voz No le pongo cara Entonces, pero... Es que ya me ha pasado En la partida anterior También me pasó ¿Cómo? No tienes... No tienes el... Este de... De... Como de héroe, ¿no? Que hay... Que por supuesto hay un tío que te... Que es tu fan Como de eso Yo sí lo tengo No, 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 no ¿Qué vas? Yo sí lo tengo Al saldo, pero no lo tengo Yo sí Yo sí Yo digo, es una nave O sea, voy a la misión Donde está Vero A lo del robot No, he tenido que empezar Y hay una nave Y me habla Capitán Misterioso Tanto tiempo Estaba deseando volver a verte No sé si yo ¿Cómo? Y dice, ¿Quién eres? No, dices, ¿Quién eres? ¿No? Están diciéndole ¿Quién eres? Tal Oh, llevo mucho tiempo Acompañándote Sin que lo sepan No sé qué Es que te deja ¿Cómo? Que no sé qué No sé qué pensar No sé qué pensar A ver, a ver Hostia, yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero preguntar A ver ¿En serio? Es que ya me ha pasado dos veces En las dos partidas ¿Tienes voz de tío o de tía? De tía ¿De tía? Pues vas a ser una tía, ¿no? De tía Las dos veces una tía Mira, yo es que No puedo Y es una nave Una nave Y es Capitán Misterioso Pues atracala Es que no me deja Hablas con ella Tienes esa conversación Que lo acabo de decir Y sale por piernas Pero bueno Coge la matricula Tienes que entrar aquí otra vez Me cago en la puta He visto el armario Y me ha puesto recompensa Vaya ¿Qué haces robando cosas Que no tienes que robar? A ver Salen dos pipas buenas Hay que cogerlas Es que No hacen falta presentaciones Comandante Sanón Pues yo creo que no encontrame Esa nave Sí, le cago en todo Yo también Te lo juro En las dos partidas Que he hecho En las dos partidas En la normal también En la normal también La primera vez Que guapo Es que me ha pasado ya los peces Voy a hablar con todas las que me encuentren Ya, a ver Qué pasa No, es que directamente Tú apareces ¿No? O sea, el salto gravitacional Y aparece Y enseguida Nave desconocida O sea, una retransmisión Afectar la comunicación Y resulta que La capitana misteriosa esta Que no sé ¿Qué es? ¿Y no me dio ya? ¿Qué malo? O sea, yo no soy de preguntar Ni de deciros muchas cosas Por el tema de los spoilers Pero en ti Necesitaba preguntar Porque se supone Que hay alguien que te conoce Sí, tío Exactamente Te dejaré con los preparativos Me entiendes que eso no es posible Encontrarás equipo en nuestra armería En la pantalla de la torre del exterior Y creo que No, no tengo padres Ah No me he puesto el rasgo de los padres Aquí todos nacimos por... Yo me he puesto Por las cosas Nuestras cajas de suministros Y la persona Transfondo No he encontrado Hay una opción que te dice No he encontrado No he encontrado Sobre el archivo de tu vida pasada Sí, señor Y la anterior vez Gracias, comandante Percival ¿Todo listo para acceder a su torre de comunicaciones? Debería ser cuestión de minutos Vamos al lío y salgamos de aquí Cuanto antes ¿Quién se ha encontrado? Percival escaneará la ciudad En busca de nuestras muestras ¿Quién se le omitió Una de las reuniones A la izquierda? Nos transmitirá sus coordenadas Bueno, me la pude quitar No El no he encontrado Es la primera vez ¿Vale? Sí No, no tengo ni idea A lo mejor sí que tiene que ver con eso Lo del no he encontrado El ponerte ese rasgo Pero si dices que la otra vez No te lo pusiste Es que no lo sé, Oscar Ya no me acuerdo Yo juraría que no Pero a lo mejor tiene que ver con eso Eso de que tengo amnesia y no Te daré un consejo para cuando salgas No escuches 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 A ver si te lo vuelvo a encontrar Yo ya por Tengo curiosidad Sí ¿Qué? Claro Tanto esas cosas que dices Coño Tengo que preguntarle a alguien Porque ya Que no sé Qué raro Pues ya a ver si es curioso Tío Porque a mí no me ha salido No, a mí tampoco me suena Es que ya es la segunda partida Esa es la que me pasa A lo mejor sí que me puse Lo de no encontrado No me acuerdo A lo mejor sí que lo hice Y no me acuerdo Tiene que ver con eso Está guapo el traje este Ah, me mola la idea ¿No? Porque le da como un poquito De misterio Y un suspense Y tal Vale Vale, esto no se puede postar Ni debo Encajas en nuestra descripción Ah, mira El de la misma cuadra El de la misma cuadra El de la misma cuadra ¿Cómo? Y asegurarse De que cuentas Con el mejor equipo Para tu tarea Ahora sí me disculpas Una tontería Ahora no puedo hablar ¿Qué bien de esto? Transferencia completa Agua muy pesada Esos códigos te permitirán Devolver la energía Está chulo, ¿eh? El traje este Me cago en la más, ¿eh? Qué guapo está Qué guapo Qué guapo No, te lo van a dar Este también Sí ¿Cómo no? Tienes el equipo Todo a punto Para hacer esto Pues si tú lo dicen Entonces Pongámonos manos a la obra Kaiser Percival ¿Lo tenéis todo listo? Todo listo Ahora las comunicaciones Deberían enviarse A través de Kaiser ¿Recibido? Recibido alto y claro Quizá demasiado alto ¡Eres la mundo! ¡Robot! Comencemos, Kaiser Código de desbloqueo Transmitido Abra la puerta Cuando quiera Bueno, vamos al lío Vale Estamos de camino A la ciudad Percival ¿A dónde nos dirigimos? Ejecutando el primer barrido Recibido Vamos a guardar Pinta tiene Que no voy a querer hacer esto Tengo claro Y también voy a mirar Porque me han dado Una ametralladora Que no vale para nada Que quita 12 Tú me vas a ver Con que quite 12 ¿Qué coño voy a hacer yo con eso? La esperanza de vida Se pierde por su lado ¿Qué pasa si son 12 por vale No te escupes 100 balas por segundo Pues multiplica La voy a poner en equipamiento rápido Pero No veo yo que esto valga par Vale más la escopeta De hecho la escopeta la voy a poner ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Este? Ahí Voy a morir, ¿verdad? Enemigos hay ya algún ¿Dónde? Pues Oh, mi amor Madre mía Cuidado, posible amenaza en la zona Impacto confirmado Procedimientos de combate activados He obtenido y tú termines Oh Eso no es bueno Pero diría si entras en un edificio No va a ser como paramos los órganos Voy a querer volver a mi casa Aquí está saliendo de todos los tamaños Esto parece Jurassic World No, si la madre mía me parió Esto va a estar gracioso Por lo que veo Parece que ya sabe bien Esto va a ser una alegría Que voy pillando una cosa y suelto otra vez Pero no llevas nada Es una ayuda Sí, sí, llego, llego Pero Tomarme las cosas Por tomármela ahora mismo Si no voy a parar de tener estado Y porque me he puesto el Traje este Ojo Dios Madre mía Aquí es Arnos de todas las clases Ganjúa Madre mía ¿Qué pinta esto? ¿Perdón? Granadas No, no voy a abrir el contenedor No vaya que se moleste alguien Debería Voy a guardar Porque debería Debería de abrir Ahora no te tienes que preocupar Te tienes que preocupar después ¿Qué? ¿Que ahora es muy like? ¿Eh? ¿Ahora es like? Sí ¿En serio? ¿Ya te has cargado A los que han salido? Sí ¿En serio? Un poquito online con la escopeta pues la pila de cosas que voy a llevar ha empeorado congelación, pues nada, pues me quedo aquí pegada, ya está vamos a ver bueno, yo me voy a reunir ya con el gabinete que luego es cuando atacan la ciudad si no recuerdo mal muy bien y después voy a conseguir el traje de la casa ¿la casa qué? la casa Barun ah muchas armas han mandado aquí, eh eso no es bien preocupante ¿no hay un lanzagranada por allí? ¿perdona? ahí me dio una lanzagranada ¿no? ah cuidado, posible amenaza detectada borgo, fuego ¡Suscríbete al canal! 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 Dinión. Una auténtica maravilla. ¡Qué cantidad de sanguijuelas! ¿Cómo manudáis el calor? ¿Hay otro casco? Se puede quitar usted, ¿eh? Gracias. Vale. Hay enemigos. ¡Hija de fruta! Estoy por ahí un rato, corre. ¡Ah, venganza por mí! Por Dios, mira eso. Una planta Lázaro en flor. Podemos ser de los pocos que... ¿Es la que convierte a los romorfos? Venga, ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Las sanguijuelas térmicas son horromorfos, pero son una plaga en los asentamientos. Están por todos los sistemas colonizados. Eso quiere decir que todas las... Y si nos hacemos unas palomitas, esto pinta bien, ¿eh? Acabas de verlo, ¿no? No me mentirías si se me estuviera yendo la cabeza. Un horromorfo a nivel 44. Esa sanguijuela térmica se convirtió en horromorfo. Esa plaga de todos los planetas son crías de horromorfo. Se esconden en las naves, se escabullen al aterrizar y luego, con el tiempo, se transforman. Hemos... Hemos descubierto cómo viajan de planeta en planeta. Bastante importante, desde luego. Pero si lo que acabamos de ver es posible... La planta Lázaro es un acelerador del proceso de transformación del horromorfo. Perdón, de las sanguijuelas térmicas. Las transforma al instante. Pero si alguien se enterara de esto, podría desencadenar la aparición de horromorfos. Se podría colar una sanguijuela en la ciudad, o incluso varias, en un lugar como Nueva Atlántida. Por Dios, el ataque a Nueva Atlántida. ¿Es posible que alguien lo planeara? Pero tendría que conocer la verdad sobre todo esto. Bueno, nunca lo sabremos si no atrapas a esa cosa. ¡Vea por ella! Podemos continuar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! Virgen que toca a bandeja. Mata a los horromorfo, que guay, ¿no? No hay más opciones, tiene que ser eso. ¿Qué hago en su puta madre? Sí. Pues... Es que me tengo para salir. Ya me... Ya es mejor que vayas, que actives una cachorra que te va a poner luego. Espera, aquí un momento. Me han dejado nunca. Y a ventilar solo con... 2. ¡Ay! Un segundo. Percival, Kaiser tiene los datos celulares de los ataques de Nueva Atlántida y Tauzeti, ¿verdad? Los cargué yo mismo. Vale, deja que Kaiser eche un vistazo a esa muestra. Iniciando análisis. Coinciden. Lo que sugiere con gran seguridad que se usó la planta Lázaro para iniciar los ataques en ambos planetas. Es imposible que una planta tan rara y frágil aparezca aquí. En Nueva Atlántida y en Tauzeti. Las transformaciones en esos mundos deben de haber sido provocadas por manos humanas. Oye, ¿comprendes lo que acabamos de encontrar aquí? Exacto. Alguien vio la planta Lázaro en acción y la usó para iniciar los ataques. Me pregunto de dónde habrán sacado una idea así. ¿Usar formas de vida alienígenas como armas? No me sorprendería descubrir que nuestro equipo sirvió en cierta forma de inspiración. Pero nunca tuvimos algo que pudiera desencadenar un efecto como este. La verdad es que tiene sentido. Imagino que Tauzeti sería su primera prueba. Un sitio remoto, donde nadie se plantearía la desaparición de unos pocos colonos. Así se aseguraba de que el ataque a Nueva Atlántida fuera un éxito. Y el momento en que se produjo... Dudo que fuera cuestión de suerte que sucediera cuando pedimos al gabinete que hiciera algo con los orromorfos. Estos ataques... Creo que alguien los planeó para poner todo esto en marcha. Ya lo creo. Pero esta respuesta... En fin, suscita un par de buenas preguntas. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Y por qué? Dejémoslo para cuando no os encontréis en la región más parecida a un infierno gélido de todo el universo. Si vamos a hacer algo para evitar más ataques de orromorfos, sean causados por humanos o no, necesitamos esa última muestra. Recibido. Kaiser, ¿nos llevas al espacopuerto? La entrada está por aquí. No puedo suministrar la energía suficiente. Para desbloquear el universo. ¿A alguien se le ocurre de dónde conseguir energía extra? Parece que la energía de la zona se controla desde la oficina de seguridad. Me mata uno pequeñito y ahora, a ver. Lo investigaremos mi colega y yo. Kaiser, a ver si encuentras otra manera de abrirla. Recibido. Que he devuelto la energía a la entrada de la oficina. Puede continuar. Suplice. 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 Gracias por ver el video. No voy a coger más nada, tío. Voy a topillar. No voy a coger más nada. 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 Esto es algo mucho peor aún Uy, la novia de los que ya la tengo en el bote Oh, oh Exactamente Habéis dicho los dos, oh, oh Esa chica es mía Oh, my God ¿Tiene algo que ver con la matanza de Nueva Atlántida? Y aunque no estuviera directamente involucrado, seguro que sabe algo Bae Victis es un ser humano monstruoso Si vive, por supuesto que podría ser responsable de lo ocurrido tanto en Nueva Atlántida como en Londinion Pero supongo que ahora mismo no conseguiremos más respuestas Venga, a por la última muestra ¿Ahora qué hago? Tene, 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 tene ¡Kaiser! ¡Prueba ahora! Y ahora cuando abre la puerta, viene el biste y le pega un poco Vamos, nos quedamos sin Kaiser Vale, bien Y estoy oculto, eh Hombre, ¿qué se quiere decir que hay Mucha gente fea? Chique, chique, miau, miau Vamos, chica, pam, pam Yo creo que esta misión es donde más vale voy a coger Madre mía Y con razón ¿Tú crees? Sí Aquí estamos Pues pensé que todavía estamos en el final, pero no Todavía no estás con el final Todavía no se ha visto Al amigote No Al prota todavía no lo he visto, ¿no? Encuentra la última muestra Que va a ser un bicho Que me... Me, 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 me Dios Ese sí pinta bien, ¿eh? ¿Qué pasó nomás? ¿Qué hace el bicho ese de ahí? Sí Que me... Qué miedo con un gelación Que guay A ver, vamos No, a ver, vamos A ver, vamos Tengo de todo Madre mía Esto no venta, ¿eh? Esto pega bueno en un reñazo. Bueno. Dame la pongo, ¿eh? Bueno, aquí. Sigo haciendo farsa, voy cambiando. Digo que tenga la linterna encendida. ¿Quién quiere aquí una linterna? ¿Pa' aquí? ¿Pa' aquí? Esto no... ¿Esa es la muestra? Pues vamos, que no se va a recoger sola. Es que se acuerda, ¿eh? Sí. Como que vienen 50 más. Como que estoy rodeada ya. Dormino, venga, es desgraciado. No. Los usaré para transmitir mi señal. Ahí está la pajarada de... La pajarada de... Usted está. Estaba de estos maldados que le voy a hablar de los líneas de delar. Y ya está. Cuidado, ¿eh? Ayuda bastante. ¿Quién quiere escaparme? ¿Quién quiere? Ahora me he ayudado a llevarme al SAV Sí, pero, lo de... Con la celote saca de muchas situaciones Con la celote tengo a mí ¡Qué asco de bicho, tío! ¡Que le voy a tirar hasta la chancla! ¡No te lo sé! Bueno, yo darte como tiene... La nada... La nada... ¡Me ha visto! ¡Me ha encontrado! ¿Dónde está? Y no se moría ¿Pero cómo tiene tanta vida? ¿Te han visto que activé ya un interruptor? ¿Como? Te mandan a activar unos interruptores para que me deje de controlar Yo te he dicho... Pero creo que lo he hecho ya, lo he dado Antes de... Ah, pues yo he hecho dos Sí, me sale enmarcado Pues activalo porque te va a hacer más fácil matarlo Ya me he quedado sola, Afa Como me baje de aquí me mata No funciona... No va a funcionar nunca Pues vuela con la... No, que... Que vaya, no me muevo de aquí Yo no me muevo de aquí No me sacan... Espíritu Santo... Me siento segura... no me acordaba que tenía la pequeña talametralladora oye pues es buena la talametralladora vendeces de un arma que se llama regalo de vampiro anda ¿y esto qué es? esto es algo muy útil y esta misión no queréis volver a hacerla si gastan que esto parece llave yo que sé una pila bala si utilizas con el arma del juego te quieres morir ya madre mía yo no me bajo de aquí ni muerta como está el ambiente la fiesta está arriba con la madre que los parió no me caíste ya dice es hora de salir de aquí por piernas percival deberías desconectar y buscar algún sitio donde hablar en privado estoy en ello nos vemos vuelve a la base avanzada 4-4-1 dime que existe el viaje rápido no sabemos no sabemos si decir no estamos pensando está guapa esto no 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 a mí tampoco caso dicha rasgos no te han comido eh hija de puta jajajajaja oh oh a ver se está poniendo violenta anda mira tú cuánta violencia las comunicaciones no iban muy allá al final pero parecía como si hubiera sido un éxito ¿Tenemos todo lo necesario para poner en marcha el plan? ¿Dónde iban a estar mejor? Creo que mi conexión no andaba muy estable Pero he entendido bien ¿Que Bae Victis sabía lo de esta puñetera planta? Eso es lo que parecía Supongo que el viejo almirante le contó a alguien lo que averiguó Ni siquiera él era tan listo como para realizar semejante ataque desde el otro mundo Es un pelín más complicado que eso ¿Y aca es como truito ya? Oye, tiene que saberlo Bae Victis está vivo Por lo que podría tener algo que ver con los ataques ¿Vivo? ¿Es? ¿Bae Victis? ¿A la chivata? Puede ser cierto, ¿verdad? No joder Por desgracia, para todos, sí, es cierto ¿Eso significa que tenemos un sospechoso? Creo que eso es exactamente lo que significa Oye, mira Percival y yo tenemos que llevar las muestras de vuelta al laboratorio Para que podamos eliminar a las sanguijuelas y a los horromorfos Pero Bae Victis es la única pista en firme que tenemos sobre los ataques Como eres la única persona que sabe dónde está ¿Podrías hablar con él? A ver si logras que suelte prenda de lo que sabe ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Cuánta muerte! ¡Cuánta destrucción! Hay mucha gente por ahí que les guarda rencor a las CEU Pero, que sepamos Él es el único que sabía algo de la planta, Lázaro Así que por ahora Tenemos otra opción ¿Lo harás? ¡Ah, qué bonito! La verdad es que no Ya ha demostrado que quien le interesa eres tú Yo seré mucho más útil en el laboratorio de lo que lo sería interrogando a François ¿Crees que podrías hacerlo? Por favor Bien Nos reuniremos en el TAMC A la entrada de las dependencias del gabinete Querrán enterarse de todo lo que hayamos descubierto Mucha suerte Y gracias Por encargarte de él ¿Hola? La visita a Londres ¿Dónde son las muertes? ¿Dónde ha habido la munición que han construido la visita? No creía que fuera posible ¿Qué? No creía que fuera posible Puede ser que encuentres algún pirata o algún loco. Hay cosas naturales. Hay bastantes estructuras. Seguro que hay piratas o espacistas o algo seguro. Hay bastantes. Hay bastantes. Hay un poco. lo he visto más cargayca de regalo ¿Qué? Voy Nadie te está hablando, hija mía quiero el arma que hay detrás de ti a hablar con ti ¿Qué? 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 ¡Cacko! ¿Curé? ¡Voy! 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 ¡Madre mía, pensaba que te quiera! ¡Voy! ¡Se te hará un escalen al entrar en la ciudad! ¡Vale! ¡Voy! 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 ¡Tengo muchas de comer esto! La zona... En la zona esta no se ha encontrado ninguno... He perdido... ¡Eso! Te voy a registrar todo lo que pueda... ¿Qué pasa? Sería raro, ¿no? Además, unas milcientas... ¡Voy! 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 que no voy a londinion porque puedo ayudar de algún modo conseguisteis recuperar lo que buscabais eso son buenas noticias bueno se puede saber qué haces aquí aún hay mucho que para derrotar a los horromorfos así bueno no sé qué crees que has oído sobre esa grabación pero espero que no haya sacado ninguna conclusión precipitada después de todo el actual estado del gabinete podrían malinterpretarlo y pensar que habría tenido algo que ver con los ataques tal vez pueda convencerte de que quede entre tú y yo quieres escucharme decirlo no fui yo los ataques de homomorfos en tau ceti en nueva atlántida son cosa mía mi socio y yo nos coordinamos durante años para averiguar cómo utilizar el polen de la planta lázaro fue la del union aprendimos a sintetizarlo y a usarlo como un arma bueno con lo inteligente que eres seguro que tendrás alguna teoría de por qué haría algo así pero yo no lo hice solo para vengarme los ataques eran una corrección cuando descubrí la planta me planteé compartir lo que había hallado pero estábamos en guerra y no podía arriesgarme a que una información tan peligrosa cayera en manos así que ordené el bombardeo del espacio puerto de londinion y solucioné dos problemas a la vez detuve la propagación del brote de horromorfos y evité que el potencial de la planta saliese a la luz ahora es fácil juzgar pero el colectivo freestar tenía espías por todas partes en ese momento no iba a añadir otra posible variable peligrosa a una guerra ya de por sí catastrófica luego terminó la guerra y con lo de mi juicio y mi ejecución tomé una decisión lo había dado todo por las colonias incluso mi vida tal y como la conocía y que recibía cambio hicieron las ceu algún esfuerzo para proteger mi legado el legado de mi hija no se nos sacrificó por servir a las ceu así que me guardé lo que descubrí y organizé los ataques para arreglar las cosas de nuevo mi hija sería una heroína era un asesor fiable encontré a kaiser al equipo de investigación y cimenté mi nueva posición e influencia cuando les di el nombre de la persona responsable del ataque a nueva atlántida el querido y ya fallecido doctor reginald orleis el socio que me ayudó todos estos años y al que siempre le cargué la culpa qué suerte que muriera antes de hacer más daño sus décadas a la fuga tocaron a su fin gracias a tu impecable e inestimable colaboración no hay héroe sin villano lo único que hice fue darnos la oportunidad de superar a uno y convertirnos en el otro todos salimos beneficiados por eso hice que orleis reprogramar a kaiser para que esa vieja máquina te guiara a donde yo encontré la planta hace años hice todo lo posible para asegurar tu éxito y el de hadrian y mira los resultados sé de buena tinta que el gabinete planea honraros a ti y a hadrian cuando todo esto termine acaso no es preferible eso a vivir en el ostracismo haciendo trabajillos de poca monta para la vanguardia con la vaga esperanza de quizá ganarse algún día el derecho a comprarse una casa en el pozo se te honra solo porque yo arreglé las situaciones en las que podía ocurrir dame las gracias y no olvidemos la importancia de nuestro verdadero objetivo eliminar a los horromorfos y asegurarnos de que el secreto de la planta lázaro no salga a la luz salvaremos a miles incluso millones de vidas lo único que pido es proteger una vida más la mía ya he enviado al gabinete las pruebas del papel que desempeñó orleis en los ataques omitiendo mi propia participación lo único que te pido es que confirmes mi versión y le digas al gabinete que fue orleis y nadie más aún tengo una larga lista de posibles amenazas para las ceu esto no tiene por qué ser el final de nuestra colaboración es una pena pero no estoy en posición de negociar aunque tú y yo no tenemos por qué ser enemigos sí tú piensa en la oportunidad que he creado aquí hay más en el horizonte si haces lo correcto le sweat no no yo 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 Solo personal autorizado. Tu colega tendrá que quedarse aquí. Justo a tiempo. Acabamos de llegar. Buenas noticias. El microbio y el aceles son tan efectivos contra las sanguijuelas térmicas como contra los horromorfos. Así que cualquier plan debería funcionar para eliminarlos de nuestros mundos. Considerando de lo que es capaz la planta Lázaro, no creo que podamos encargarnos de esas cosas lo bastante rápido. Ya le he enviado la información al gabinete para ponerlos al día. Bueno, ¿y qué hay de ti? ¿Has encontrado algo? ¿Te ha dicho mi padre lo que sabía sobre la planta Lázaro? Lo sabía. En cuanto escuché esa grabación, supe que... ¿Por qué? ¿Dijo por qué lo hizo? Mató a toda esa gente por puro resentimiento y porque estaba obsesionado con su estatus. Suena a algo que haría Bae Victis. Bueno, en cuanto informemos al gabinete, se asegurarán de que no vuelva a hacer nada parecido nunca más. Espero que desaparezca cualquier conexión que tuviera con el mundo exterior. Asegurarse de que sus futuros planes y maquinaciones no salgan de su celda. Pero la verdad es que no lo sé. Está en una posición particular y les ha hecho un daño diferente a las colonias. Eso es. Que se haga justicia por todos a los que hirió. Así que supongo que ahí tenemos la respuesta. Lo único que podemos hacer es ir a ver lo que opina el gabinete de todo esto. Salvo que quieras hablar de algo más. Puede que esta sea nuestra última oportunidad de hablar las cosas antes de que el gabinete tome una decisión sobre los orromorfos. Pues vamos allá. Os damos de nuevo la bienvenida. Ojalá nos reuniésemos en mejores circunstancias. Pero según el informe de Hadrian y el que acabo de recibir... Parece que el ataque de orromorfos en Nueva Atlántida no fue un hecho furtuito, sino un asalto planeado. ¿Es cierto esto que le dio? Nada, que no veía nada. Se me había quedado en conectando y no me había dado cuenta. Ah, estoy diciendo. Es que se había quedado el grupo. ¡Ay! Por Dios. ¿Un ataque con orromorfos? Claro, no, déjame. ¿Cómo es posible? Recibiréis un informe completo en cuanto hayamos acabado. ¿Entonces es cierto lo que afirma el segundo informe? ¿Fue Reginald Orleys el responsable de los ataques? ¿Orleys? Bueno, parece que ese informe... Ahora le cargará el muerto a la colega. Ahora no lo voy a decir, ahora lo va a decir ella. ¿Qué hizo, qué? Eso es imposible. No tiene el tipo de acceso necesario para... Está claro que consiguió acceder, jefe Sarkin. Señora Presidenta, llevo años diciendo que si no nos encargamos de ese hombre, esto acabará en tragedia. Ya está bien. Espero que los aquí presentes comprendan que cuanto se acaba de decir, es un secreto de estado de primer orden. Dicha información no saldrá de esta sala. Bueno, esa es una acusación bastante grave por parte de tu grupo, visto que François Hanon no ha salido de su confinamiento en unas dos décadas. ¿Tienes pruebas que lo demuestren? Se transformó. Un noromorfo salido de la nada. Un arma invisible. Ningún planeta estará seguro. Válgame el cielo. ¿Es él de verdad? Habría reconocido esa voz en cualquier parte. François. Sabía que podían hacer esto. Y no dijo nada. Es un sociópata, simple y llanamente. Agente, por favor, coge esa grabación. Sí, enseguida. Mis disculpas, lo lamento. Por supuesto, iniciaremos una investigación completa de cómo ha podido pasar esto. Aunque no me cabe duda de que el almirante no tardará en compartir todo lo que sabe sobre el asunto cuando se le muestre la grabación. Jefe Yashin, ¿puedes enviar a uno de tus interrogadores para que tenga una charla con el almirante? Daré la orden de inmediato. Bien, sumado al resto de cosas que has descubierto, en fin, no creo que las colonias unidas puedan agradecértelo lo suficiente. Le hemos fallado a la gente de las colonias al no encargarnos antes de Bae Victis. Mi intención es rectificar ese error inmediatamente. Ya va siendo hora. Ahora que hemos desenmascarado al villano, podemos ocuparnos de otros asuntos. Con la de cabos que has atado, la planta Lázaro, los ataques, las sanguijuelas térmicas... Probablemente hayáis salvado miles de vidas, pero ahora le corresponde al gabinete garantizar que esto no vuelva a suceder. Por tanto, el gabinete asegurará la planta Lázaro en Londinion. Todo el material relacionado con la planta quedará clasificado para evitar que nadie más conozca su naturaleza. Buena decisión, señora presidenta. Ya estamos debatiendo la eliminación de una especie. Explícame por qué quieres que acabemos con otra. ¿Van a liar? ¿Van a liar? ¡Ah! Esta amenaza también los afecta a ellos Si las CEU compartieran lo que saben Y lo que se puede hacer para que todos estemos más seguros Mejorarían las relaciones Esa es una idea que merece cierto rédito Disminuye las posibilidades de que vuelva a ocurrir algo semejante Y promueve las relaciones entre ambas facciones Dos pájaros de un tiro Muy bien Incluiremos al colectivo en el proceso de eliminación Muchas gracias por la sugerencia Bien, pasemos al último tema El gabinete ha acordado implementar un plan para lidiar con los horromorfos Y ahora también con las sanguijuelas térmicas presentes en los mundos humanos De hecho, ya hemos empezado a poner en marcha medidas para buscar nidos desconocidos En todos los puertos y asentamientos de las CEU Aunque nos consta que es una solución parcial El proyecto que estamos emprendiendo será arduo y largo Así que nuestro primer paso será decidir cómo gestionaremos todo exactamente Presidenta, el microbio supone un gran riesgo Los aceles son más seguros Para alguien con conocimientos de biología limitados puede Pero la tecnología que hay tras el microbio no es ningún misterio, Presidenta No es peligroso Usarlo para eliminar a los horromorfos sería la vía más rápida para proteger a la humanidad Y las soluciones rápidas suelen ser las que mejor resultan ¿Verdad? Como ves, el gabinete no es capaz de llegar a un acuerdo Nos gustaría saber cuál es la posición de tu grupo ¿Comandante? Lo hemos debatido largo y tendido Y no nos ponemos de acuerdo Solo falta la opinión de mi camarada Ya veo Sé que quizá no sea tu especialidad Pero nos gustaría saber qué opinas al respecto Pregunta sin miedo Habrá que compartir las responsabilidades con varias ramas de las CEU La investigación y las tareas administrativas diarias serán cosa de un grupo nuevo de la división científica La coordinación y la diplomacia recaerán sobre el jefe Yassin y relaciones interestelares Pero la vanguardia se ocupará de la mayor parte del trabajo sobre el terreno A eso puedo contestar yo Aunque ciertamente intimidantes Los aceles son dóciles a menos que se les provoque De verdad parecen más escáneres móviles gigantes que depredadores letales Lo que nos preocupa es que Aunque todos los métodos son a largo plazo El de los aceles es el más lento Son lentos de criar y lentos de desplegar Haremos todo lo posible para acelerar el proceso Incluido el reunir algunas de las tecnologías de clonación que tenemos en pausa Pero si elegimos usar este método Avanzaremos a paso de mastodonte ¿Hace viento en la calle? No es del todo conveniente Si, ¿eh? No, aquí no Un momento No, aquí ya es de viento No, no entero de nada con lo auricular Que esto entonces te pasa algo mal Que no me entero de nada Que me meto unos sustos Pero uno cero Tengo flojos, ¿eh? Desde que una nave aterrice sobre ti ahora mismo No son nulas Y aquí estás Ya, pero mal Me cancela todo el sonido Sino que los horromorfos desarrollen resistencia Muy bien Pero eso es algo Que digo, hombre, yo algo A mí me cancela mucho sonido Tal y como consideramos Algo siempre escucho De hecho, esta tarde hacía un poquito de aire Pero Ahora no Sin ellas no lo conseguiremos Correcto La oficina de relaciones interestelares Ya ha empezado a ponerse en contacto Con mundos de los sistemas colonizados Les han informado de los riesgos A los que nos enfrentamos Y de que las CU tienen un plan Para evitar que vuelva a repetirse Lo que sucedió en Nueva Atlántida De momento, la respuesta ha sido Abrumadoramente positiva El espíritu de cooperación mutua Mostrado entre las CU Y el colectivo Freestyle A la hora de gestionar los datos De los horromorfos Estableció un buen ambiente Para el trabajo que estamos realizando Esperamos encontrar Ya lo que me faltaba Es que se me metieran en la cabeza Nuestra oficina tiene palos Y zanahorias de sobra Para asegurar el éxito Generalizado del programa Muy bien Y entonces ¿Qué método crees Que deberíamos emplear? Oye, ¿qué elijo? ¿Elijo el microbio? ¿O elijo los aceles? Que es el bicharrapu ¿Qué elijo? Sí Yo estoy todavía planteando Pensando en qué hacer Es que Yo lo del microbio Lo veo como que luego Se puede volver en nuestra contra ¿No? Porque si el microbio muta Yo voy a poner los aceles Yo qué sé Estoy totalmente de acuerdo No debemos profundizar Es que tampoco Tampoco le veo yo a esto El primer paso De un nuevo y audaz futuro Más valiente Mejor y más brillante Tengo que anotar eso para luego A ver, Kaincer Baja ahí Conmigo Que te ha ido a subir al presión Para que pueda hablar contigo Doctor Walker ¿Le parecería aceptable? Confiamos en su juicio Asunto zanjado pues Comenzaremos el proceso de inmediato Hoy es el día en el que La división de gestión de horromorfos De las colonias unidas Os da la bienvenida a los tres Como miembros fundadores Como corresponde a un grupo así El gabinete quería mostrar su gratitud En el día de hoy El número de ciudadanos de clase 1 Aumentará en tres Clase 1 Los tres ¿Es una broma? Lo que intenta decir Es que Muchas gracias Pues sí Ah, sí, sí Eso mismo Muchas gracias Os lo habéis ganado Bien Hay mucho que hacer Comandante Sanón Doctor Walker Espero que estéis dispuestos A seguir trabajando A la cabeza de la investigación De la DGH en Marte Sería todo un honor Y como miembro de la vanguardia Y la DGH Confío en que logres cumplir Con tu deber Habla con tu comandante Tu alas Si no recuerdo mal Debería poder facilitarte Misiones de ahora en adelante Además Te ayudará a conseguir Los beneficios Que conllejan Ser plazo Que hay aquí Aparte de todas las colonias subidas Tienes lo que puede salir De ahí Sí, sí, sí Se ha aplazado la reunión Me gustaría Comentarte algo He pensado en eso De lo que hablamos De la idea Del propósito En la vida Como yo Pensabas que un verdadero propósito Podía ser una motivación En la vida Eso me resultó Reconfortante Pero He estado dándole vueltas A algo Desde entonces En cuanto a mis actividades He sido muy firme Siempre he creído Que mis decisiones Eran necesarias Que no había alternativa He sacrificado muchas cosas Para llegar hasta aquí Y Empiezo a preguntar Si ha merecido la pena Gracias Siempre he pensado que No He esperado Que fuese verdad Te he dicho Que no me gusta Hablar de mi pasado Pero No No estoy segura De eso Yo Prometí Mantener a mi familia Para ello Tuve que trabajar Con contrabandistas Adquiriendo suministros Que no podríamos conseguir De otra forma Llevo toda la vida adulta Fuera de casa Saltando De un planeta a otro Viviendo en condiciones peligrosas Rodeada de violencia Desde pequeños Nos enseñan Que la familia Es lo más importante Que todo vale Para garantizar Su supervivencia Siempre he pensado Que no era prudente Dejar que alguien Se acercase demasiado He tenido Bueno No eran amigos Pero sí gente Que me importaba Pero siempre había una línea Que no podía cruzar La gente Siempre me ha parecido Complicada Y confusa Me parecía más fácil No encariñarme Sobre todo Cuando existía La posibilidad De dejar de verles Sin previo aviso Hasta ahora Había expresado Mi profundo desacuerdo Con esa idea Pero ahí está Mi problema Lo que intento decirte Es que ahora me pregunto Si distanciarme de los demás Fue la decisión correcta No sabes cuantísimo Te lo agradezco ¿Dónde quiere que vaya La flamarquisa Vamos Ya tenemos la misión ¿Qué cabrona? Sí señor Mola Por todas las misiones Hechas de De las colonias Esas Y de Y de eso Y de eso De eso también De eso también ¡Uy cabrona! Oye bien ¿no? ¿Dónde está salida? Tía Ah ¿Has visto? Que chula El planeta De rayo entero Y si me tiro Para abajo ¿Qué pasa? No lo sé No lo he intentado Pues me voy a tirar Voy a guardar Hay que tirarse A guardar Allá voy Espera 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 Uy ¿Qué? ¿Qué? ¿Mira? ¿En serio Me han tirado Cabrona ¿Qué? ¿Qué? Mola 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 La de ahí El picado Si ¿no? Cabrona Puede que no me guste Nueva Atlántida Pero esto... Esto es mucho mejor ¿Algo va mal? Pues sigo a lo mío Comandante, ha regresado Un primer escáner indica que se encuentra en buen estado ¿Algo va mal? 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 ¿Algo va mal?